Marta Lucía Sepúlveda Mi nombre es Marta Lucía Sepúlveda Estoy trabajando en macrame hace 12 años más o menos Conocí a Natalia a través de una amiga Con ella empezamos a mandarle muestras Para hacer salidas de baño tejidas en macrame Entre Agos es una marca que nació en Medellín hace dos años De ropa interior, vestidos de baño y toda la línea de playa Debido a nuestros diseños Hemos ido necesitando cada vez más artesanos Nuestro valor agregado es toda la parte artesanal Que le damos al producto, toda la parte hecho a mano Los tejidos en macrame Con base a esto Fuimos consiguiendo personas Con un perfil similar Este perfil es madres cabeza de familia Descapacitados, personas discapacitadas Y jóvenes que están reintegrándose a la sociedad Según la demanda que ha tenido Entre Aguas en el exterior El crecimiento que ha tenido Las proyecciones que tenemos Como metas en capacidad de producción Hemos tenido que ir aumentando esta capacidad Hemos ido en búsqueda de más artesanos Que hagan parte del equipo Entre Aguas De ahí surge la idea de crear una fundación Donde David y yo, como los fundadores Queremos hacer un equipo sólido Con jóvenes Somos jóvenes llenos de energía Que tenemos mucho que aportar Mucho que ayudar Somos personas que hemos tenido Muchas oportunidades en la vida Que queremos compartirlas Debido a esto Entonces nace Fundación Entre Aguas La fundación es para los artesanos Que tengan las mismas características El 85-90% de los artesanos las tienen Otros son personas Simplemente que trabajan Entonces este 85-90% Van a estar vinculados a la fundación Yo soy madre Y me ha servido mucho Porque puedo estar al lado con mis hijos Los puedo ver Los puedo llevar al colegio Puedo estar con ellos Y en los momentos que no están Yo aprovecho y tejo Con Natalia A través de la fundación Se crearon muchas oportunidades Para todas las madres Las cabezas de hogar Y otras madres Que ayudamos en los gastos de la casa A través de los tejidos en macramé Seguramente que para el 2015 Y con los proyectos que tiene A corto y a mediano plazo Natalia Vamos a ser muchos Muchos los manizaleños y manizaleñas Que vamos a estar Aportando nuestro trabajo Y viviendo de nuestro trabajo A través de la fundación De la fundación de aguas A mí el proyecto de entreaguas Me parece algo muy importante Para el municipio de Cisnero Porque uno le abre las puertas A muchas personas Que quieren trabajar Mejoran la calidad de vida Y hay mucha gente Que de estar en las calles Drogas Van a estar entretenidos Haciendo actividades Que van a servir para un futuro Más adelante Para su familia La experiencia que tengo Con entreaguas Es estar Haciéndole unos accesorios Para vestidos de baño La conocí a través de un compañero Que se llama Carlos Mario Ramírez Cano Él fue el que tuvo la entrevista en Medellín Con esta empresa Los trajo a Cisneros Hemos tenido dos visitas Con ellos Me parece espectacular Que una empresa Tan prestigiosa como esta Se interese en nosotros Para darnos trabajo Más que todo A los niños especiales Y a las personas discapacitadas Lo necesitan mucho Estoy encantada Y yo pues trabajaré Para Entreaguas Con el mayor amor posible La fundación Entreaguas Es una oportunidad muy grande Para Natalia Para mí Para el resto de voluntarios Que están haciendo parte De este sueño De aprender Y de aportar un poquito A la sociedad A tanta gente Que lo necesita Gente que Que tiene muchas dificultades Y en Entreaguas Foundation Vemos la La oportunidad De que la vida Le dio un poquito De alegría a esa gente Desde los Pequeños detalles Desde un momento Desde una sonrisa Desde ahí Queremos comenzar a construir Una mejor calidad de vida Para la gente Digamos que me siento feliz Muy feliz Porque desde que estoy aquí Con ustedes Trabajando Y todo eso Siento que tengo Como una nueva familia O sea Comparto mucho Con mis compañeros De trabajo Y muchas veces Me explican Cosas que no entiendo ¿Qué queremos? Queremos ayudarlos A tener una mejor calidad De vida O sea Dar lo mejor De nosotros De las fuentes Que podamos tener De las donaciones De los aportes Que nos van a hacer Cada persona Tiene mucho que aportar Aportes psicológicos Acompañamiento Los discapacitados Necesitan muchas Mayores comodidades Le queremos trabajar Mucho al arte Porque de alguna manera El trabajo que ellos hacen De manualidad Es arte No es solo un nudo Es arte Lo que estamos haciendo En ese En ese trabajo Que llega la gente Que puesto sobre una Sobre una mujer Esas prendas Ya no son solo nudos Cierto Es arte Representado ahí Entonces eso es Lo que queremos En la Fundación Entre Aguas Mi sueño Creo que lo estoy realizando Creo que mi sueño Se está realizando Era Compartir lo que yo sé En Macramé Y en otras Tejidos Que sé Y ver que se está Propagando Mucho Entre las personas Más necesitadas De la población Eso es la realización De un sueño Que uno Tal vez Nunca se lo imaginó Para nosotros La Fundación Entre Aguas Es arte Es pasión Es perseverancia Es esperanza Es alegría Es felicidad Es fuerza Es seguridad Es compromiso Es unión Es trabajo en equipo Vamos a tratar Vamos a tratar de impactar Mucho en lo que es El ser humano Cierto En crecer como persona Que la gente Crezca como persona Que tenga oportunidades De conocerse a sí mismo De valorarse Porque de ahí Digamos Nace la importancia De cada quien Cierto Cada cuanto uno se quiere Y cuanto se valora Para que Para poder transmitirle A la sociedad A los hijos A la familia Al entorno Todo ese amor Que uno se siente a sí mismo Entonces queremos Hacer talleres Hacer cursos Y a cada una De esas familias Darle un poquito De alegría Eso es lo que queremos Con la Fundación Entre Aguas ¡Gracias!